programa educativo evolución educativa 20 menos 20.0 número 19 este sábado 29 de agosto de 2020 8 de la noche panamá colombia ecuador méxico y perú 9 de la noche bolivia chile paraguay y venezuela 10 de la noche en argentina y brasil consejos de tic y metodologías para los entornos virtuales de aprendizaje ingeniero marvin soto desde costa rica telegram mensajería voz y video con privacidad por defecto entrevista y webinar magister candelaria abigail águila desde el salvador aplicación del modelo steam en la escuela pública experiencias docentes innovadoras taller en menos de 20 minutos con el doctor carlos bravo reyes desde bolivia los esperamos en verano ti este sábado 29 de agosto